Tu novia tirándome al phone Me dice que ya se cansó de ti De tus mentiras, baby, respira Soy tu amor final Vete, vete, ya déjala mi amigo Vete, vete, prefieres estar conmigo Vente, vente, lo me es más divertido Vente, vente y escápate conmigo Sientes que la tienes pero sé cómo la tratas Si te excusas y le fallas solo soy malentendido Ella es la culpa, le dice, vienes y te alejas Y en la pari eres infelso que te tapan tus amigos Ves con tu cara diciendo yo no hice nada La desechas y me echas malamente no estar contigo Te nubro a sonreír sobre la cama Pero tengo una noticia para ti Tóxico, básico, cínico, patético Tan trágico, lunático, tan rápido Me platico que ya no te quiere ni ver La estoy haciendo llover Tú no te sabes mover Mi hija me dice bebé Ya no te quiere ni ver La estoy haciendo llover Tú no te sabes mover Ella me dice bebé Vete, 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 ya déjala mi amigo Vete, vete, prefieres estar conmigo Vente, vente, lo me es más divertido Vente, vente y escápate conmigo Escápate conmigo Escápate conmigo Escápate conmigo Y que quede claro que yo no soy como el resto Mami, estoy pa' ti y no te pongo pretextos Estás besando sapos como príncipes de cuento Baby, soy honesta, yo no me vengo con cuentos Cuentan mis lunares bajo el cielo azul Lo sexo no es eso, es tu forma, tu luz Me gusta tu mente, tu flow, tu actitud La única pa' mí entre la multitud Ya que te sientas tranquila Vamos, te invito a un café Dile que somos amigas No tienes nada que temer De que te sientes mujer Estando con otra mujer Los giros que juega la vida Amor sin medida se ve Ya sé que ves, permíteme atenderte más Sobre mi piel, condúceme a tus curvas, babe Tú déjate, te voy a querer Si déjame, no te asustes Que si te como, cómeme tú también Y discúlpame si te hice ver Que él no te sabe querer bien Vente, vente, ya déjala, mi amigo Vente, vente, prefiero estar conmigo Vente, vente, lo me es más divertido Vente, vente y escápate conmigo Vente, 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 vente